Panorama La Rioja Con la presencia de la Presidenta de la Fundación del Banco Provincia, Carina Arrabolini, el Vicegobernador Sergio Casas y la Diputada Teresita Madera, se realizó en el Paseo Cultural Castro Barros el primer encuentro provincial de mujeres con militancia social. En la oportunidad se debatieron los roles de las mujeres en los ámbitos que permiten el desarrollo de La Rioja. En el paraje San Lorenzo, ubicado sobre Ruta 5 de la capital, Carina Arrabolini y Teresita Madera entregaron bicicletas a alumnos que concurren a establecimientos de la zona. Materializar, no solo la entrega de las bicicletas, sino acompañar a la gente que vive en la ruralidad de La Rioja. Valoro mucho tener esta oportunidad de poder conocer La Rioja, conocer el interior, también interiorizarme, ver cuáles son las necesidades. La gente está depositando mucha esperanza y lo único que puedo decirles es que hacemos absolutamente todo lo posible para poder solucionarlo y ojalá este sea el caso también. Para la gente de aquí significa un reconocimiento que ella los tenga en cuenta y que haya aceptado venir a visitarlos y traerles estos obsequios a nuestros chicos. Es revalorizar ese esfuerzo que hacen sus papás y que hacen ellos mismos para poder ser hombres y mujeres de bien el día de mañana. El gobernador junto a un grupo de comunicadores de la capital riojana recorrieron las instalaciones de las empresas estatales ubicadas en Chilecito, oportunidad en la que les informó sobre los avances de las mismas. Hortícola Riojana posee ya en producción 200 hectáreas con cultivos como tomate, ajo, pimiento para pimentón, zapallo y aromáticas. Además, Agroandina firmó un contrato para comercializar sus productos en la cadena de supermercados Carrefour y preparar productos para marcas como Marolio o Emet, entre otras. Panorama La Rioja Panorama La Rioja